¡Ca! ¿Vamos a parar? ¿Cuál es? Oye Me encanta Quiero aprender a bailar Quiero aprender a bailar Y si tú me ves a yo toco el intercambio Quiero aprender a cantar Y si me acaricia llegar a no te ve Quiero aprender a olvidar Y tú eres la única que puedes Cuál es el alma Es por tu perdón Y tú eres la única que puedes Para que te pude Quiero aprender a bailar Con mil colores Mi mundo llanto y negro Volar mi decepción Y alguien a quien puede Arrancar mis daños Para que siempre podes Y estar siempre a tu lado Por tantos años viví en mil amores, viví equivocado Pretendía encontrar una rosa en un árbol caído Y por eso cansé que me caigo entre iguales Pero tus ojos como una mirada de ti me sacaron Tú eres la que puede pintar con mil colores Mi boca grande y negro, borrar mis decepciones Tú eres la que puede arrancar mis sueños Para que siempre lo ve y estar siempre a tu lado Te lo ve y estar siempre a tu lado